A ver si tenéis mascarillas. Pues ahora no sabemos cuándo va a llegar porque están agotadas desde que empezó el coronavirus. Y esta es la respuesta más frecuente desde hace un mes en todas las farmacias de la provincia de Alicante. Sí, no solo venís, sino por teléfono también muchísima gente. Aproximadamente a lo mejor te puedo decir que 50 personas es a lo mejor poco de 9 a 3 que vienen. Y por teléfono inclusive, que todo el rato no hay, no sabemos cuándo va a llegar y de momento no lo sabemos. La psicosis por el coronavirus ha dejado sin mascarillas a la gente enferma y que las necesita. La prevención por encima de la necesidad. La gente se las está quedando en casa para prevenir, pero es que realmente es como yo digo, ahora mismo no hay que asustarse porque nosotros que trabajamos, que somos sanitarios, de momento no llevamos, cuando llevo pues preocupar, que se preocupe la gente, pero de momento es que no hace falta. Y no solo las mascarillas, también el gel hidroalcohólico ha agotado, pero existen soluciones. Llevarte las manos cada vez que vayas a casa y que vengas de la calle. Si no tienes alcohol, gel hidroalcohólico, pues con alcohol te serviría. Y para aquellos que tengan gel, esta es la manera con la que se pueden desinfectar y prevenir posibles contagios. La vida es aplicarlo en las manos y bueno, como si te lavaran las manos y se quedan secas. Entonces lo que hace es, como es un antiséptico, directamente desaparece, pero ya llevas las manos limpias, que no hay que hacer nada más. El COVID-19 ha despertado la alarma social entre la población, desabastecimiento de desinfectantes, de mascarillas y buscando las artimañas para prevenir por una posible llegada del virus.